Vecinos de lo de Marco se unen para abrir las entradas al mar que el gobierno municipal ha dicho deben de estar abiertos o están abiertas y en realidad no están abiertas y ahora se están uniendo, están empezando con la playa y el atracadero. Acá tenemos a varios vecinos que solamente están como espectadores observando a los demás. Gracias. Gracias. Gracias.